gente estamos de vuelta con el dream team estuve echándole unas partidas la estrategia con la que estoy jugando es con la estrategia de la selección paraguaya es con la que quiero llegar lejos cuando se ponen mal las cosas tenemos a los suplentes como messi y kilian el mapete si veo que este negocio no es rentable si veo que es imposible subir con la selección paraguaya probablemente vaya vaya cambiando de plantilla entramos en el liga fútbol van a ver mis últimos resultados y el peor de todo fue una goleada 4-0 horrible horrible la goleada 4-0 fue horrible seguimos en la división 9 ya ascendí pues emitir los partidos restantes de esta ronda podría omitirlo y lo voy a emitir porque estamos rusheando un poco esto no sé cómo se omiten ahí está estuve probando cosas y ahora la calidad gráfica está baja así que les aviso uy bien ahí está junior alonso saliendo bien conscientemente conscientemente nos llegamos es que sé que me va a hacer eso pero no me frena no me frena a tiempo sabía que me iba a hacer ese enganche me fui con la intención de adivinarle el enganche pero no entendí cómo hacer que frene antes el borde ahí quería que se quede antes y no se quedó y ya le elegí para que se mueva en un costado pero no resulta no resulta que nada eso no no perdón perdón pero lo del central lo del central no tiene sentido a ver en este ángulo sí mira no no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido de primera la parte del triángulo gente de primera la parte del triángulo no te puedo creer creo que falló mi 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 botón una locura una locura una locura una locura voy a sufrir mucho con esta plantilla no que pase más despacito flojo tonto y estúpido voy a tener arriba aquí en el papel no en el medio le quiero a del piero y a messi por derecha porque estoy jugando mucho por derecha entonces no toca porque te colocó otra vez una animación de mierda uf como me vi yo como me vi yo tarda mucho en hacer un pase o no tardan demasiado demasiado una verdad para que toque toca rápido man toca rápido soltala soltala y escuché que la gente dice que éste está más arcade que más rápido mira la que casi entran ahí y yo no entiendo a qué se refieren con que éste es más arcade y más rápido para mí arcade y rápido es que te toque rápido la pelota que sea puro drible el juego este es súper lento para mí es lento y la primera vez que lo dije inclusive no lo puse en mi review porque vi que la gente decía que era todo lo contrario que era más arcade pero para mí es lentísimo les cuesta mucho dar un pase le mortifica dar un pase le cuesta muchísimo la verdad que les cuesta mucho dar un paso no entiendo por qué es cierto mi equipo es muy malo y no me puedo quejar mucho de verdad pero no puede ser que te cueste tanto dar un pase también mal pase pero no tardes tanto en dar el pase en la liga van con todo Courtois, Álava, Pavard, Lionel, Messi, Lampard, Mbappé, Haaland y un equipazo equipazo nosotros humildes con la selección paraguaya arranquemos entonces la selección paraguaya de fútbol ese pase es muy extraño no no gente no puede ser yo le aprieto para que siga corriendo y el sí o sí hace la animación de detenerse a recibir el pase por qué anda es una no es esa la jugada no le no le no le dije que se quede apriete el triángulo y al otro jugador le apriete la palanca y le reúno para que siga corriendo ¿por qué? pero dale al frente el pase me ha sido malo a mis jugadores señores ahí está ahí está no pudo marcar el gol tiene a Helen ahí por ejemplo ya no sabía qué hacer mala mía, mala mía no sabía qué hacer tiene presión alta y es gol fallé en la salida muchachos no teníamos que cometer ese error ¿por qué pausa? yo he pensado que aprieto déjame jugar déjame jugar ahí está pero roja vos picaste antes que sea un buen pase por favor gol ¡vamos! 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 parecía que no había chance contra este equipo parece gol y vuelve a pausar ahí está falta eso es falta man eso es falta man eso es falta man eso acá ahí en P3 eso es falta boludo nuestra, 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 nuestra bien sosa, bien sosa, bien sosa la estoy cagando malísimo en la salida es que me meto en la presión yo no sé si él se equivoca con la pausa pero debería haber un límite de la pausa controlala bien controlala bien la pelota como se sufre ¿quién es este? Junior Alonso ay Junior Alonso ¡solta! que mal que paró la pelota bien Junior Alonso ¡no! dale al otro dale al otro cabrón y me pita falta dale al otro que entró así no hijo de puta asesino pero dale al buen pase y piren en medio de la pelota se dupla pero dale y piren en medio de la pelota se dupla dale y piren en la pelota abre el balón esa es el pase ¡gol! ¡gol! Gabriel Avalos en el 74 ¿qué te ponen 4? Gabriel Avalos se fue el mirón despegando por derecha se coloca a la voz a la voz a la voz grande Avalos grande Albi Roja grande Albi Roja campeón grande Albi Roja falta no consigue nada no consigue nada sale el once va para el once ¡gol! ¡gol! de la Selexao de la Selexao de la Selexao Gabriel Avalos Gabriel Avalos ¿qué pasó? ¿qué pasó? gente el rival no pudo más se acabó yendo la Selexao para hoy ya resultó victoriosa a base de toque ingenio desmarque y gol está cambiado el el defensor está muy cambiado arranca el partido no era lindo el pase mi pana era lindo el pase viene el hueco vallito en Alonso esto es gol esto es gol esto es gol el palo el palo el palo el palo ¿qué es el arquero? el arquero también tiene poco dominio de balón un error mío totalmente eso es cuando el fútbol pasa una vez una vez una vez pasa siete veces por par no 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 corner no es corner eso es una locura almirón no puedes tirar así tú tú qué es esa mierda almirón qué fue esa mierda almirón explicamos un poco eso era no por qué hacen así boludo qué imbécil imbécil son vape imbécil salí 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 nuestra referís un montaje no podés referís no podés referís no podés no podés no podés qué va a ser la última jugada toque tengo que cumplirlo man era para el que estaba allá no 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 han sido tontos No han sido tontos Son todos unos tontos Son todos unos tontos Gente Hasta acá el video de hoy Juego que estuvo parejo en la posesión Solo tuve un disparo al arco El tuvo 9 Ya jugué sin ganas El último partido un poquito tildeado Nada que reprochar al juego Por supuesto Muchos errores son más mías que otra cosa Es cierto que los pases son lentos Tardan en dar el paso Les cuesta Se lo piensan mucho Son lentos para tocar Probablemente se vean mis jugadores malos Que tienen la mayoría 70 y algo de media Algunos 60 inclusive Pero igual para mi se hace que tarda demasiado El P21 no pasa Y yo me juego con equipos de media baja Yo creo que no Los jugadores sudamericanos No tardan haciendo un paso En fin Ese es mi único temita Después se tuvo divertido En especial la segunda match Me gustó mucho La pasé muy bien En los últimos me frustré Porque tengo un equipo muy malo Pero seguiremos con este desafío Hasta llegar A la división más alta posible Nos vemos en el próximo capítulo De EFootball Capítulo number 3 Por ahora Estoy nervioso No pude gritar mucho Porque grabé al mediodía Y había gente acá trabajando Entonces lo he medio callado La próxima Si puedo grabar en buena hora Desato todo el furor Pude haber estado mucho más nervioso Pero no pude No pude Muchísimas gracias por estar Y siguiente video Nos vemos